Hoy en Swiftcar te presentamos el nuevo Audi Q3 Sportback, uno de los SUV más espectaculares del mercado. Y es que su diseño es robusto propio de un SUV y tiene un estilo Coupé realmente atractivo. Además, en su interior encontramos mucha calidad y una carga tecnológica espectacular. No hay duda que este Q3 Sportback es uno de los SUV más completos del mercado. Vamos a conocerlo un poquito mejor. En Swiftcar siempre buscamos los mejores coches del mercado y gracias al renting puede ser tuyos por mucho menos de lo que esperas y con todos los servicios incluidos, para que te olvides de papeleos e incomodidades. Entra en Swiftcar.com para conocer todos los coches de nuestro catálogo. El Audi Q3 Sportback es un coche que destaca principalmente por su diseño. Es innegable que en cualquiera de sus versiones es un coche muy chulo estéticamente, con un frontal prominente gracias a su parrilla de gran tamaño típica de los Audi más modernos. Destacan también los faros con tecnología LED e intermitentes dinámicos, sus tomas de aire inferiores o unas molduras inferiores que le dan un rollo más robusto. Pero lo más interesante de este coche lo encontramos en su vista lateral y trasera y es que podéis ver este estilo coupé tan característico de la versión Sportback que destaca por una caída muy progresiva de la luneta trasera y por estos pasos de rueda tan marcados en la parte trasera, lo que refuerza su estilo deportivo y muy musculoso. También me gusta la vista lateral y es que encontramos pasos de rueda contundentes también en el eje delantero y estos nervios laterales muy marcados, lo que le da un aspecto poderoso. En la zaga, además de ese portón tan característico, destacan también los pilotos con tecnología LED, un pequeño alerón sobre la luneta trasera o unos bajos pintados en color negro que realzan el difusor trasero que le dota de un puntito extra de deportividad. Son pequeños detalles, pero que funcionan. ¿Crees que el diseño del Audi Q3 Sportback se combina de manera ideal con tu personalidad? Entra a subcar.com para conocer todos los detalles de esta oferta. Desde un primer momento, el interior del Audi Q3 resuma calidad y tecnología a partes iguales, y es que Audi es especialista en ambas materias. Gran calidad de ajustes de materiales en todo el interior. Y nada más entrar, encontramos dos grandes pantallas que nos dan la bienvenida. La primera es el cuadro de mandos digital, de 10,25 pulgadas, y la segunda, esta de aquí del salpicadero, de 8,8 pulgadas. Ambas funcionan de maravilla. El diseño interior también me parece muy acertado. Todo da una gran sensación de calidad y a la vez de robustez, con líneas rectas muy marcadas. Me gusta mucho la disposición de los mandos, con ambas pantallas ofreciendo mucha información y en una posición donde no distraen la vista de la carretera. Y con los mandos físicos necesarios, como por ejemplo el del sistema de climatización. El espacio interior en este Audi Q3 Sportback es muy bueno, tanto en las plazas delanteras como en esas traseras. Perfectamente válido para realizar largos viajes, incluso 5 adultos. Además cuenta con una cosa que personalmente me gusta mucho, y es que esta banqueta trasera se puede desplazar y puedes ampliar o disminuir el espacio en función de tus necesidades. Esto también afecta al maletero, ya que puede variar entre los 380 y los 410 litros de capacidad. Y es que el Audi Q3 también destaca por una gran oferta mecánica, con motores diésel y gasolina que combinan altas prestaciones y consumos muy ajustados. Destaca especialmente la versión híbrida enchufable que combina un pequeño motor de gasolina de 4 cilindros y 150 caballos con un motor eléctrico de 116 caballos y alimentado por una batería de 12,8 kWh de capacidad. Consigue 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, una aceleración de 0 a 100 en solo 7,3 segundos y un consumo homologado de 1,6 litros a los 100. Y todas las ventajas de la etiqueta cero de la DGT. En definitiva, podemos decir que el Audi Q3 Sportback es uno de los SUV más completos y atractivos del mercado. Y es que a su espectacular diseño exterior, especialmente con esta carrocería de tipo Coupé o Sportback, se añade un interior de mucha calidad y tecnología y una gama mecánica súper amplia. ¿Te gusta? Entra en Swipcar.com para conocer todos los detalles de esta oferta. Y es que ya lo sabes, es la manera más cómoda y barata de estrenar un coche nuevo.